Auspicia en este micro Lote Joven 0800-345-0506 www.lotejoven.com.ar Colector Junto a Rentas Trabajando por el futuro de los cordobeses Grupo Edisur Desarrollando Ciudad 0800-888-3347 Tarjeta Grupar Visitanos en nuestras sucursales 25 de mayo 267 Hiper Libertad Ruta 9 Y en Río Cuarto, General Paz 767 Tarjeta Grupar Disfrutá comprando Bienvenidos Economía para no economistas Te acerca claves para comprender Lo que ocurre en la economía con Gastón Utrero Los últimos datos, tanto oficiales como privados Confirman lo que es visible desde hace meses Que la actividad económica general cae Con altibajos desde mitad del año pasado Y que la producción industrial y la construcción Caen sistemáticamente desde entonces Esto indica que los problemas de las empresas No son solo consecuencia De las altas tasas de interés Durante lo que va del año Las altas tasas de interés Complicaron la situación Pero los problemas vienen desde antes El equipo económico parece tener Un diagnóstico diferente De hecho, continúa insistiendo Casi exclusivamente Con presiones al Banco Central Para que bajen las tasas de interés A pesar de que es claro Que apenas lo intenta Comienza a escaparse el dólar paralelo Y con medidas microeconómicas Aplicadas a mercados específicos Cuando los problemas son macroeconómicos Y vienen acumulándose Desde hace casi un año En la medida en que el equipo económico Persista con este diagnóstico Seguramente continuarán Los problemas en las empresas Martes y jueves Economía para no economistas Claves de análisis económico En 90 segundos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!